Cuénteme cómo pasaron la semana, Patricia, Ricardo, ¿qué tienen para contarme? Yo vengo acá solamente porque quiero salvar mi pareja. Es por eso que usted me encuentra acá sentada. De otra manera no sería así. ¿Por qué el domingo, doctor? ¿Sabe lo que me hizo? No, perdón, perdón. No, perdón, perdón. Contale, 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 contale. ¿Qué pasó? Bueno. Sigue riendo. No, papá. No entiendo el por qué, la risa, qué está sucediendo. Le paso a explicar, doctor. Mi mamá nos pidió que colaboráramos con ella en una actuación que hacía para un festival de un teatro infantil, donde ella actúa. ¿Su madre es actriz? Jubilada. Actriz jubilada. No, perdón, perdón, perdón. No, lo que pasa es que la presidenta es una comisión de entretenimiento de jubilado de Lanús. Ah. ¿Y qué pasó? No, nada, nada. Mi mamá nos pidió que nosotros fuéramos a actuar en este festival. Ajá. Y, bueno, Ricardo aceptó inmediatamente, doctor. Sí, yo no lo podía creer, realmente, estaba feliz. Dije, bueno, él quiere hacer algo por nuestra pareja, lo hace por mí. Porque yo, la verdad, siempre pensé que Ricardo odiaba a mamá. ¿Es verdad eso, Ricardo? Sí, es cierto, detestable, la vieja es insoportable. Como ella, pero más grande. El tema es que mamá nos pidió que actuáramos en este festival ayudándola a hacer caperucita roja. ¿Caperucita? Sí. Yo, yo haciendo de caperucita roja, mamá de la abuelita y Ricardo del lobo feroz. Hombre grande, ¿no? ¿Cómo no me avisaste? No, no, no. Y dame, 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 dame. Yo estaba contenta, doctor, estaba contenta y, bueno, sorprendida, ¿no? Porque Ricardo nunca me acompaña a ninguna parte. Pero, bueno, el tema era que en el momento que el lobo feroz tiene que atacar a la abuelita... ¿Sabe lo que hizo este desgraciado? ¿Qué hizo, porfío? ¿Qué hizo? Cuénteme. ¡A la río, mamá! ¡El cuello! ¡Y la quería matar, mamá! ¡La quería matar! No, no sabía lo que era, no sabía lo que era. La tenía la vieja agarrada acá, le decía, va por acá, le daba por allá, ¿viste? Los pibes como locos, los pibes como locos. Olé, 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 lobo, lobo. Los pibes lo que hicieron. Se gritaba, mamá, mamita, las amarriaron de un lado para el otro. Los chicos se reían como locos. No, no, Patricia, creo que no hay que dramatizar tanto. Me parece que la actitud de Ricardo fue inofensiva, fue algo muy... Porque fue divertido, no le sucedió nada, mamá, simplemente un pequeño ahogo. Porque si usted me dijo que los chicos festejaban, le decían lobos... Bueno, entonces fue un éxito total. Y para esto voy. ¿Cómo un éxito? Pero la quiso matar, doctor. ¿Qué es eso? 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 Yo no lo puedo creer, esto no lo soporto, me voy. Anda, loca, anda con tu vieja, pecho frío. Amarga. ¡Loca! ¡Anda a hacer terapia! Esta necesita, total.